Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un género que es condlorrincha. El género condlorrincha, hay varias especies bien importantes, que es el quefrestenias, boleas, pescatorias, untleyas, etc. Hay una cantidad de géneros bien importantes. Esta quefrestenia, ¿por qué debemos resembrarla? Es una planta donde ya estamos viendo que tiene tantas raíces en su base que la planta se salió ya de la materia. Y por esa razón ya no aguanta, ya se debe ser resembrada de nuevo para que el medio esté tapando los nuevos brotes y así esas nuevas raíces de esos brotes, la planta se desarrolle en perfecto estado. Entonces la vamos a cambiar de medio porque ya se levantó de la materia y la idea es sembrarla en este es un P12 para que la pongamos un poquito, un centímetro o dos centímetros debajo del rin de la planta para que ella se vuelva a desarrollar. Entonces aquí ya la estoy procediendo a aflojarla un poquito porque muchas veces las raíces se pegan del plástico de la materia. Entonces aquí vamos a voltearla y vamos a... Miren, miren amigos, qué belleza de sistema radicular. Unas raíces blancas perfectas donde la planta me está diciendo estoy muy bien. Daniel, yo creo que vamos a tener que buscar una materia más profunda para que la planta se desarrolle bastante bien. Aquí necesitamos una materia mucho más profunda, Daniel, por favor. Yo estaba pensando en quitarle muchas raíces aquí para que la planta se nos bajara pero está tan bonita en las raíces por todos sus lados que no quiero tocarla sino sembrarla en un pote mucho más profundo. Entonces, mientras tanto, lo que voy a hacer es quitar todo el sustrato que tengo encima para quitar los musgos y limpiar un poquito la materia y se pueda desarrollar en perfecto estado en su nuevo contenedor o pote. Aquí la estamos quitando todos. Qué belleza de planta. Cuando uno tiene unas raíces de esta calidad, el futuro de esta planta está garantizado a que va a ser una planta excepcional. Aquí vamos a pasarla de este pote a un pote mucho más grande que yo pienso que si lo medimos ya sí vemos que está debajo del rin, debajo de la planta. Entonces, es la planta ideal. Mientras tanto, les voy a contar qué tipo de sustrato utilizamos. Aquí estamos utilizando un 50% de pinopátula de partículas alrededor de medio centímetro a un centímetro y piedra caliza con más o menos una granometría de medio centímetro. Damiel, procedamos a hacer 50% y 50% de los dos sustratos. Vamos a lavarlo bien para que bote todo el polvo que es nocivo para las orquídeas. Mientras tanto, la planta, aquí estamos viendo que la planta tiene un frente, que es este, donde tiene todos los brotes nuevos y una parte trasera donde no tiene ningún solo brote nuevo. Cuando, entonces, la planta, la parte trasera la pongo contra el rin trasero y la parte delantera la pongo, queda un espacio vacío que es para donde van a desarrollarse la nueva planta. Entonces, la tengo esquineada, digámoslo así, correcto. No tengo que desinfectar ese sistema radicular porque no le hice ningún daño, no le hice ninguna herida, entonces, por esa razón, no la desinfecto. Si la hubiera cortado las raíces, la desinfectaba, lo óptimo sería desinfectarla. Entonces, aquí tenemos la mezcla del sustrato 50% piedra, 50% y vamos a ponerla a todo alrededor, lo más apretado posible, cuidando las raíces, sin que se nos vaya la mano. Aquí echamos un poquito por detrás. Y la idea es, cuando, antes de que vaya a llenar del todo el sustrato, vamos a echarle un poquito de osmocote. Estas plantas de este género, conrorrincha, son plantas que necesitan muy buenos osmocotes. Les fascina este fertilizante, por esa razón podemos usar una cucharita y la hacemos por todo el frente de la materia para que se desarrolle bien. Y así tapamos el medio con un poquito de más sustrato para que quede enterrado. Siempre los osmocotes, cuando lo enterramos un poquito, funciona mucho mejor. Entonces, aquí ya la planta quedó supremamente bien apretada, con los nuevos brotes tapados en la base del brote y sin tapar el sustrato del todo en la materia para que a la planta se le pueda desarrollar muy bien las raíces. Una vez terminado esto, vamos a hacer el huequito para poder poner la etiqueta. Aquí ponemos la etiqueta para no perder la información y el nombre de esta quefrestenia. La amarramos bien y esta es una planta que quedó para mi gusto, muy bien sembrada, donde yo creo que vamos a tener un éxito total con esta planta. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.